Hola, ¿qué tal? Bueno, acá los saluda Gustavo, el grillo Vizcay Sacú, desde Uruguay. Quería mandarle un abrazo grande por su 15 aniversario a la filial de Cataluña de los Bolsos. Así que bueno, mandarle un abrazo grande a la distancia. Espero que pasen muy bien y bueno, vamos arriba nacional, eh. Abrazo grande. Chau, chau.